ya llegó ya está aquí la nueva ford bronco wild track 4x4 modelo 2024 paquete sasquatch motor 2.7 litros con 330 caballos y 563 newton de torque una verdadera experiencia off road encuéntrala aquí en central motor américa de la carrera 27 número 56 48 bucaramanga recuerda que tenemos parqueadero exclusivo para ti se a a y en 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!